Vacila, mamá, vacila Con fiebre y alucinado yo voy viniendo Te veo en la bailante y me voy derriendo No sé lo que me pasa, te miro, no sé, me pasa Me pican los ojos tu colita raza Esto es así, yo no sé nada Pero la cumbia la bailo con tu hermana Esto es así, yo no sé nada Pero la cumbia la bailo con tu hermana Atrevidas Vacila, mamita, bailando Cuando te toco el point me lo vas entregando Vacila, mamita, suspira Me quedo con vos, me quedo con tu vecina Vacila, mamita, bailando Cuando te toco el point me lo vas entregando Vacila, mamita, suspira Me quedo con vos, me quedo con tu vecina No, 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 no No, no No, no, no Cantila, dist Mehran Banda, dist Nah amos, no, no No, no, no Con fiebre alucinado yo voy viniendo Te veo en la bailante y me voy derridiendo No sé lo que me pasa, te miro, no sé qué pasa Me pica en los ojos tu colita rasa Esto es así, yo no sé nada Pero la cumbia la bailo con tu hermana Esto es así, yo no sé nada Pero la cumbia la bailo con tu hermana André Villas Nati Gabri Y la Romi Vas y la mamita bailando Cuando te toco el point me lo vas entregando Vas y la mamita y suspira Me quedo con vos, me quedo con tu vecina Vas y la mamita bailando Cuando te toco el point me lo vas entregando Vas y la mamita y suspira Me quedo con vos, me quedo con tu vecina Haceme completito, mamita Fantasma Fantasma Y la mamita y suspira Me quedo con vos, me quedo con vos Me quedo con vos, me quedo con vos, me quedo con vos Gracias.